El día de hoy conmemoramos el Día del Trabajo, reconociendo la importancia de todas y cada una de las profesiones y oficios. Por esto, los niños del nivel tercero queremos contarles cuáles son los trabajos que queremos realizar para construir un mundo mejor. Yo me llamo Sara Juliana Galeano Calderón, yo soy del grado 301, cuando es grande yo quiero ser patinadora profesional, por eso todos los días entreno fuerte para lograr subirme al podio y cantar el himno de Colombia. Yo sé que con la mano de Dios lo voy a lograr. El niño me es mi gran amigo González Conterra, lo que sea donde voy a ser militar, voy a ser militar para proteger mi país. Por su situación en el nivel tercero tengo ocho años, mi profesión es veterinario para ayudar a los animales, cuidarlos y aprender mucho de ellos. Mi nombre es Diana Marcela Castro González, estudio en el Colegio San Gabriel en tercero y de grande quiero ser profesora, porque me gusta enseñar y aprender. Me llamo Andrés Juliana Espina Alparado, el grado 301 del Colegio San Gabriel y cuando sea grande quiero ser un chef, porque a mí me gusta ayudarle mucho a mi mamá en la cocina, pero de vez en cuando esté mi mamá o mi papá o un adulto responsable. Y a mí me gusta asistir mucho a mi familia para que se sientan muy cómodos conmigo y espero que cuando seamos grandes que ustedes puedan ir a probar mis delicias. Mi nombre es Máximo Santiago Huitrago, del grado 301 del Colegio San Gabriel y yo de grande quiero ser un arquitecto, porque me gustan ver las casas decoradas y me gusta ser detallista, me gusta todo eso y fue mi sueño desde los cuatro años, entonces espero mucho que este sueño se haga realidad para mí. Me llamo Sara María Rico López, del grado 301 y cuando sea grande me gustaría ser estilista, ¿por qué? Porque me gusta limar las uñas, cortar el cabello y maquillar. Muy buenas tardes, mi nombre es Máximo Santiago Huitrago, del grado 301 del Colegio San Gabriel. Mi profesión cuando sea grande es ser doctora, ya que quiero curar a todos los enfermos a los que me necesitan. Si no tienen dinero para venir a mi consulta, yo iré a sus casas a curarlos. Gracias.